Es un honor poder estar inaugurando hoy este edificio por la calidad que hoy se merece nuestra gente de la Serena y de la región de Coquimbo. Sabemos que esta implementación de un servicio de alta complejidad, de alta resolución, es muy esperado por la gente ya que les permite poder hacerse sus exámenes de alto costo, a cero costo y de gran calidad. Hay demasiados exámenes pendientes y temas pendientes de salud en muchas personas que hoy nos tienen también pensando en que debería extenderse esta cantidad de funcionarios que hoy día se han implementado para poder llegar a la contingencia y que terminan, como les mencionaba antes, su trabajo en diciembre. Para nosotros es fundamental que esto siga, ya que sigue la pandemia, vamos a entrar en fase 3 y necesitamos estar, hasta que ya no tengamos caso, estar en buenas condiciones de salud para toda nuestra población, garantizarla.